Bueno, hoy es jueves, lindo día para hablar de la estupidez humana y te voy a pedir un favor, no te enojes conmigo, el problema no es conmigo o sea, no me llames vendepatria, no creas que estoy entregado que me ha contaminado el imperialismo, para nada, sigo manteniendo incólume mis ideas pero a medida que avanza el progreso de la humanidad y los cambios que se están dando y uno no puede permanecer inmóvil y detenido en el tiempo, tiene que ir evolucionando y la evolución llega porque lo analiza uno, no es porque uno sea inteligente sino porque uno recibe en este caso con ustedes tanta información o sea, yo estoy conectado con, te voy a fanfaroniar con mucha gente y todos los días a mí me llueven llamados, informaciones, preguntas también averiguo por todos lados, veo lo que está pasando en el mundo o sea, no te creas que estoy metido en una cesta de manzana estoy con los faroles prendidos para todos lados tratando de entender lo que pasa y entonces veo y evalúo y escucho y pregunto y claro, me vas a decir que estoy, o sea, me vas a reventar contra el piso y yo me tengo que defender antes que me ataques mira, este va a ser un curso express porque la única forma de aprender es aprendiendo y me voy a transformar en el maestro Ciruela para nada no tengo capacidades ni talentos para maestrías pero sí, te puedo desenredar la madeja eso sí, en eso te puedo decir que si bien es cierto no he llegado a ser un experto he aprendido bastante y uno aprende no porque sea inteligente ni porque tenga mucha formación cultural ni porque, no, uno aprende porque está observando muy ocupado en lo que pasa mira, voy a tomar la Argentina porque ahí puedo yo hablar y si se enojan, por lo menos se enojan mis paisanos no me puedo dirigir a otros países de Latinoamérica que padecen más o menos lo mismo que nosotros pero con yo hablar de Argentina es suficiente y como tenemos la fortuna porque esto es muy importante saberlo de que a nosotros hay varios muchachos argentinos que también son muy buenos como youtubers, los escuchan mucho pero cada uno tiene un estilo o sea, cada uno tiene un estilo muy bueno, lo que ellos hacen es muy bueno yo no me voy a meter ahí opinar ahora, lo nuestro es distinto porque yo lo veo como te digo, ya del final de una vida de un final de los resultados de la experiencia o sea, nosotros hemos hecho experimentos de toda índole en la política en la economía en las relaciones humanas en el amor en los negocios o sea, hemos metido a escuchar en todas partes y por más bruto que uno sea decía Perón, algo aprende entonces hoy que quiero dar en este digamos este proceso express de enseñanza ejemplos porque lo único que te va a servir es ejemplos si no, no sirve y yo me he notado algunas cosas acá porque uno debe ser prolijo cuando uno va a meter el dedo en el ventilador tiene que tratar de que el ventilador no le lleve el dedo porque si no para qué lo va a meter si yo es tan bruto de meter el dedo en el ventilador y que el ventilador me cercena el dedo yo voy a meter el dedo en el ventilador y voy a tratar de conservar el dedo entonces este es un curso express y claro como siempre tenía me pasé a cada una hora hoy a las dos de la mañana ahora ya son las ocho pero a las dos de la mañana cuando me levanté me pasé acá tomando mates en esta mesa que está aquí ideando un tema buscando un tema que es muy bueno lo voy a tocar mañana pero después se me prendió la lamparita de este tema y dije no, tengo que hablar de esto claro nosotros en la Argentina está muy acentuado muy observado muy posicionado el nacionalismo o sea te agarran a patadas te agarran a golpes si si hablas en contra del nacionalismo de la nacionalidad del sentido de la patria y vendepatrias traidores en fin es muy violento no hay razonabilidad o sea somos pasionales los argentinos como provenimos de los barcos de los barcos que quiere decir que provenimos de todo el mundo en aquellos tiempos no había aviones cuando llegaron nuestros abuelos venían los barcos por eso nosotros provenimos de los barcos porque los barcos fueron los que trayeron a nuestras ascendencias a nuestros ancestros o sea entonces pero nos ha nacido un gran nacionalismo muy muy concreto muy positivo y muy bueno también pero cambió el país o sea nos cambiaron el país entonces aquel país ideal que conformamos con el esfuerzo de los nuestros metiendo las manos en la tierra no vinieron intelectuales a la Argentina en aquellos tiempos vinieron todos laburantes gente para poner el lomo y se mataron y ahorraron y se sacrificaron y abandonaron su familia y abandonaron todo lo que tenían y no volvieron nunca más y se murieron en el surco o sea que nació un nacionalismo en los hijos que todavía se declama ese nacionalismo pero ya no existe nosotros de hace 50 años de otra parte lentamente como un proceso de una enfermedad crónica nos ha ido contaminando cada vez más y ese nacionalismo tan profundo donde nosotros llegamos a ser una nación en la década del 50 del siglo pasado ya una nación dentro del contexto de las naciones de tenerse en cuenta con una economía floreciente con una producción agrícola de primera medida se empezó a industrializar se empezó a tecnificar el campo la gran producción había 90 millones o 90 y pico de millones de cabezas de ganado o sea éramos un país enormemente rico y con el problema de la segunda guerra mundial pasamos a hacer nosotros a suplantar con nuestra industria nacional las importaciones que se cerraron de Europa porque Europa estaba produciendo para la guerra y se cortó el comercio de Europa entonces emergió un nuevo país con un vigor extraordinario con un acentuado sentimiento de nacional o sea un nacionalismo que estábamos haciéndolo yo estuve ahí por eso te puedo hablar con propiedad del tema y nos buimos de un patriotismo a rajatabla patria o muerte nosotros inventamos esa palabra patria o muerte no Che Guevara Che Guevara llevó todo lo que pudo copiarle a Perón a Cuba pero bueno esa es otra cosa entonces ese nacionalismo lo fueron penetrando lo fueron como el toro que entra a la plaza con la furia terrible y salen los picadores y lo y lo pinchan por todas partes en lugares más sensibles para que el toro aminore su fuerza y se haga manso o sea por lo menos no esa terrible fuerza dramática de que se enfrentara a la muerte esto era lo mismo a nosotros nos cañonearon nos bombardearon pero además nos infiltraron o sea no fue tanto el golpe brutal de la fuerza del bombardeo de destrucción física sino nos penetraron culturalmente e intelectualmente y usaron nuestros mismos agentes o sea los hijos de la tierra aquellos que no habían trabajado aquellos que con el peronismo se habían hecho se habían cultivado y habían ingresado a la universidad y habían adquirido conocimiento y habían aprendido esos hijos de los italianos o de los españoles o de los turcos o de los rusos o de los franceses o de los turcos o de los en fin que hicieron en ciudades y entraron en ese bienestar que creó el peronismo en una construyeron una clase social elitista querían eran los aspiracionistas querían llegar a ser ricos como los hacendados como los multimillonarios del campo la gran riqueza agroganadera y esos fueron los enemigos que fueron captados por el enemigo verdadero del pueblo y nos dejó el país como está ahora o sea nos despojó de todo a nosotros no nos despojaron solamente la riqueza nos despojaron la identidad nos despojaron la cultura nuestros valores o sea nos golpearon en los lugares más sensibles y lo último que hicieron que fue lo primero y que fue lo que realmente desarticularizó desarticularizó al país fue nos pulverizó la moneda o sea nos quedamos sin riqueza propia nos quedamos sin patrimonio se enajenó todo el patrimonio o sea fue una sucesión de trabajos muy bien dirigidos por la inteligencia o sea no fue la fuerza bruta primero fueron las invasiones inglesas a golpe cuando vieron que los invasiones no podían invadir los ingleses mandaron los comerciantes y abrieron los mercados y fueron la primera época de la historia después fue lo mismo o sea nos dejaron sin moneda nos dejaron sin patrimonio y nos dejaron sin propiedad de riqueza sin comercio exterior sin flota mercante sin industria sin energías nada y nos penetraron las universidades y nos las casas de estudio y todo y nos dejaron en un país enajenado como está hoy no tenemos moneda o sea somos una colonia hoy somos Argentina es una colonia y todos los que están en la política trabajan de farsantes porque no están cumpliendo la misión para el cual el pueblo ingenuamente con interés todavía los eligió para que defendieran sus intereses ya no hay intereses que defender ahora hay obligaciones que cumplir o sea eligen un gobernante en la Argentina una cámara de diputados y senadores o sea un congreso y gobernadores e intendentes o sea alcaldes y demás para cumplir con obligaciones de los que traicionaron y entregaron al país hoy se eligen gobiernos para pagar deudas no para gobernar para la gran mayoría la gente que se quedó sin trabajo sin casa sin estudio sin patrimonio sin riqueza sin esperanzas entonces por eso uno que está afuera cualquiera de nosotros que está afuera y ve lo que pasa en la Argentina no hay país o sea en la Argentina no hay país está todo enajenado y entonces está todo dolarizado y entonces yo hablo de dolarizar el país y ahí me saltan acá a la regular y me agarran y como el pelo rabioso y no me sueltan y me golpean y me golpean y yo les miro las caras a todos los que me golpean porque hay que mirarle la cara y los ojos a los que te golpean y entonces en vez de bronca y en vez de rabia de venganza me da lástima sí me da lástima porque están sometidos están esclavizados están dominados están controlados por todos los instrumentos de control que pueda tener el poder y no se dan cuenta y qué triste ¿no? y te digo una verdad yo sé que te vas a enojar conmigo yo sé que te vas a enojar y yo sé que se van a enojar mucha gente conmigo porque me van a acusar de traidor y los entiendo no te creas que no los entiendo yo los entiendo ¿cómo que no? por eso me atrevo a hablarlo porque los entiendo porque yo te voy a demostrar ahora y lo personalizo no hago de nosotros yo te voy a demostrar con mucha modestia y con mucho respeto que lo que se sostiene en esta tribuna tiene mucha proximidad a la verdad este viejo además de viejo charla tanto de viejo fanfarrón soberbio vanidoso orgulloso de se está por morir y por eso dice todo eso y es natural que o sea yo pensaría que si no dices eso no estarías cumpliendo el rol que estás cumpliendo el rol del sometido el rol del tonto perdóname hermano el rol del tonto que a un vencido no se cree vencido y te voy a dar una explicación para cerrar esto porque no voy a hacer el video muy largo por eso no quise tomar mate hoy quise hacerlo acá en la cocina porque en la cocina es donde se cocinan las verdades aquí en la cocina es donde se cocina la verdad y acá también por eso quería cocinarte este manjar de hoy nosotros nos quedamos sin moneda o sea nosotros estamos dolarizados toda la economía argentina está dolarizada lo único que mantenemos es el arrumaco la fantagórica tontería de la soberbia que queremos mantenerla viva y se prezan los políticos para eso o sea el pueblo posiblemente la mayor parte de todos ustedes entienden esto pero el político como trabaja de eso como esa es su tarea como ha encontrado un filón para vivir como píperamente robar lo que pueda o beneficiarse aunque no robe se beneficia con negocios concesiones en fin en los pasillos del poder que yo los conozco porque por eso puedo hablar se habla el 30% o el 25% del problema real y el 70% se habla de los problemas personales de cada quien a ver qué negocio o en qué se prende eso pasa no solamente en Argentina en todo el continente y acá también que te parece que no entonces yo te voy a demostrar que estamos dolarizados y que sería inútil y estúpido no saberlo o no quererlo reconocer y entonces eso hace que estemos hoy como estamos sometidos esclavizados dominados y que mantenemos una hipótesis de nacionalidad o de nacionalismo a muerte pero es solo una un espejismo no es real o sea no es real no es nosotros estamos empobrecidos fundidos como argentinos como moneda como patrimonio y te voy a hacer la prueba de lo que te digo para que compruebes esto mira hoy por ejemplo cualquiera de ustedes el que sea váyanse a la inmobiliaria que sea en el rincón del país que sea y quieran comprar una casa quieren comprar una hacienda un campo una chacra 100 cuadras de campo una cuadra váyanse a cualquier ciudad y busquen un departamento váyanse a cualquier barrio de los más elegantes o de los más pobres y busquen comprar una casa en una villa o busquen comprar una casa en Barrio Norte en Recoleta en Barrio Parque en Palermo en Belgrano o en los suburbios aristocráticos de Buenos Aires busquen consulten a todos los las inmobiliarias los martilleros públicos inmobiliarias y pregunten el precio de la propiedad y les van a decir esta vale 200 mil dólares esta vale 150 mil dólares esta vale mil dólares esta estancia vale 25 millones de dólares aquella vale 20 millones de dólares nadie te va a hablar de pesos nadie te va a hablar de pesos aunque sea tu padre entonces yo te digo ahora vamos a comprobar lo que te digo si es cierto que estamos dominados y esclavizados y que todos los políticos son unos farsantes unos tontos ni siquiera farsantes llegan unos tontos que trabajan de eso y que se llenan la boca y que bueno acordá ponerle que compres que es un departamento en Palermo en Belga en Buenos Aires en un barrio o una casa en San Isidro o en La Lucila o en Olivos o querés comprar una estancia en la provincia de Buenos Aires o querés comprar un campo en Corrientes en Misiones o querés comprar lo que quieras y decís bueno acepto yo estoy interesado si me interesa comprarlo y entonces la locura imagínate un una inmobiliaria un un departamento o una casa o un campo que valga 10 millones de dólares la comisión que tiene al 10% creo que es o 5 no sé pero tengo una condición para decirles no pero no se preocupe cuál es la condición no sé cómo que ya te engancharon no voy a pagar en dólares voy a pagar en pesos no ¿cómo? en pesos te van a decir hace la prueba en peso te cierran la puerta en la cara no quieren seguir hablando un minuto más contigo y le das todas las garantías y le das la referencia del banco lo que quieras pero decile que le vas a pagar en pesos se acabó el negocio ¿por qué? entonces ahí la gente de latinoamérica que me escucha o Europa que nos escucha pero ¿cómo? porque no existe el dinero nacional porque no tenemos moneda porque si esa gente agarra un millón de dólares pero en pesos ni sé cuántos millones de pesos son y con eso no sirve para nada porque no puede convertirlos en dólares ni en libras ni en oro ni comprar nada en absolutamente ninguna parte con la moneda nacional porque el país está dolarizado o no lo entienden y si no lo entienden cualquiera que sea mis amigos hagan la prueba entonces se van a dar cuenta que los que están en el gobierno fungiendo como presidentes y ministros y senadores diputados jueces fiscales son todos unos farsantes porque de eso no hablan hacerle la prueba a cualquier a lo mejor conoces algún ministro o algún gobernador o algún a ver si te puede resolver este problema que te ha planteado entonces te das cuenta te das cuenta por qué cuando alguien que se ha pasado 80 años en la en la trinchera porque uno por eso quedó acá encerrado en estas cuatro paredes a 15.000 kilómetros de la patria ¿por qué te crees? me castigaron porque o estoy castigado o estoy o soy un imbécil que no supo hacer negocio porque yo siempre dije estas cosas de verdad y porque no me pudieron rebatir entonces no les convenía y porque yo no me enganchaba a hacer negocios con ellos me miraban de arriba abajo cuando yo iba y proponía alguna cosa para hacer por el país fui varias veces a la Argentina volví como 10 veces a la Argentina con dinero no a pedir a ver qué hacía o a ver dónde podía meter tenía amigos presidentes pero no no me miraban de arriba abajo y me decían ¿de dónde venís? pero ¿qué te crees? acá vamos a estar dos o tres años si no nos salvamos nosotros ahora y fíjate todos los políticos que estuvieron en el gobierno todos sin excepción son millonarios y los sindicalistas y los jueces y los fiscales y los políticos en general todos millonarios y el pueblo hundido en la proeza hay 46 millones de habitantes la mitad son pobres y la mitad de esa mitad están en extrema pobreza y la mitad de eso están en la indigencia viviendo en la calle entonces cuando viene alguien y les dice están gobernados por una sarta de farsantes que son unos pobres diarios porque ellos están salvados ellos no están pobres ninguno de los que están en el gobierno ahora ninguno están pobres están todos millonarios y hablan de la pobreza te hablan escuchalos ahora prende la radio y te hablan todos de la pobreza y no hay un solo tipo en primer lugar que tengas todo lo que afanó robó negoció se ganó en pesos los tiene todo en dólares y todo lo que se hable en la Argentina si compras un alfiler es llevado al dólar o a la libra o al entonces terminemos con la farsa y quien puede hacerlo te pregunto porque ahora si a ver si alguno de los libertarios o de los que realmente no tienen pelos en la lengua y que le le propones o supones o señalás o soñás con alguna esperanza que te represente será capaz de enfrentar esta realidad y no ir a una dolarización en serio por lo menos por lo menos sincerense carajo sincerense dejen de ser tan farsantes los que son farsantes y los que los aceptan querías un curso express de economía acá lo tenés andás a comprar lo que sea en la Argentina que no esté dolarizado entonces ¿para qué querés la moneda argentina? decímelo yo no dolaricé la Argentina por defender no dolarizar la Argentina mira donde estoy y me dirás que es un pretexto y bueno eso no no tiene ninguna importancia lo que digas yo conozco mi realidad en fin hoy quería decirte estas cosas que yo sé que no te gustan y yo sé que te va a dar bronca y yo sé que tu reacción va a ser la que yo sé cuál va a ser pero a mí me gustaría que en vez de reaccionar me desvirtúe lo que te he dicho o sea me demuestres que estoy errado que estoy equivocado que estoy obsoleto que estoy gagá que estoy entregado que soy un traidor un venepatria que traicioné al peronismo a los próceres decilo date y gusto y yo te digo anda a comprar una casa o compra un auto o compra un rojo una joya o compra un kilo de carne porque hasta la carne hasta la cebolla está dolarizada en fin yo creo que hoy es bastante y eso que no hemos tomado mate pero hemos hablado lo suficiente para que después que termine este video te pongas a pensar y me gustaría que me arrebatas porque yo puedo a lo mejor estar chocheando o no no te creas que no también no lo pongo como alternativa a lo mejor mi 91 año que cumplí ayer está pesando en mi realidad y yo no me doy cuenta a lo mejor todo lo que te he dicho y te he explicado no es así pero tengo la verdad la fortuna porque esto es una fortuna de poder decirte las cosas como son y no tengo no que no espero que el gobierno le interese conversar conmigo y entonces yo te preguntaría y vos crees que no tengo ganas de conversar con el gobierno ¿de qué vamos a conversar? ¿de qué pudiéramos conversar yo con Alberto Fernández por ejemplo o Cristina conmigo ¿de qué pudiera? o cualquiera de la oposición ponerme a que sea en fin ¿para qué seguimos? mañana nos volvemos a ver esto está poniéndose cada día más lindo porque cada día aparecen cosas que son extraordinarias para tocarlas y que nadie las toca te mando un gran abrazo conmigo conmigo